La verdadera alegría La verdadera alegría ¿Qué? No me entero de lo que dices Vuelve a sumergirte Se trata de un asunto muy misterioso Ya que no hay cadáveres ¿André? ¿No tienes miedo de desaparecer? Tú nos protegerás ¿Verdad, Malut? ¡Fuerza y coraje! ¡Fuerza y coraje! No entiendo nada Son gente rarita ¿Un poquito de whisky? Eso es Una ninfómana Nudistas Y desapariciones Creo que en esta historia Ha tomado partido la providencia Están los que se han salvado Y... los otros Malut 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 Y como decía papá Somos Van Petegán Y claro, con ese título Pasa lo que pasa Larita Toda la 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 六 ¡Van Petegán! 22 25 23 25